En el video de hoy, mis amigos tendrán que ayudarme a pasar Minecraft siendo unos pollos ¿Y este güey que está mirando? Al ser pollos, ellos podrán darme el poder legendario de los pollos Y así convertirme en el mejor pollo humano de la historia Estos poderes me permiten sacar huevos super poderosos de mi trasero Existen huevos explosivos, huevos de fuego, huevos aleatorios y muchos más Con la ayuda de estos super huevos y mis amigos pollo, tendremos que derrotar al mega pollo de Lend Un pollo gigante con una inmensa fuerza y la habilidad de invocar mini pollos morados ¿Crees que podríamos derrotar al mega pollo de Lend? 69 mil likes para más videos como este y comenta huevos bienvenidos ¿Dónde se guardaron esos chicos? Andan por aquí, que no los veo Tengo una idea Espérate, semillitas Semillitas ¡Cocó! ¡Cocó! ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco, polo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Huelos yo! ¿Qué hacen aquí encerrados? ¡Ayuda! No hay una puerta aquí ¿What the fuck? Nos dejaron sin puerta ¡Malditos aldeanos, amigos desgraciados! A ver, les libero Ay, espérate, se van a liberar los Para tener que hacer parkour, ¿ok? Les pongo la paja ahí Ahí, súbase ¿Cómo está, viejito? Ahí voy, ahí voy ¡Salta, salta! Ahí lo tiene, bro ¡El perro empiezo a tocar! ¡El cerdo! ¡El cerdo quiere hacer parkour! ¿What? ¿Están bien? Ok, chicos, bonitos, hermosos ¿Cuál es el...? ¡Uy, espérate! Si ustedes son pollos y les doy semillas No puede ser, viejito ¿Lo sientes? ¿Lo sientes, viejito? ¡What the fuck? ¡What the fuck! Amigo, tranquilo ¿What? Creo que vamos a hacer ¡Es que, es que, es que bro Ese es un huevo de tor... ¿What the fuck? ¿Lo rompiste? ¡No manches! ¡Aaah! Ok ¿Cuál es el plan del día de hoy, chicos? El plan, viejito, cuéntaselo Ya, 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 ya Ya la acostumbré El día de hoy Te vas a pasar Minecraft Pero con el poder del... ¿What the fuck? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es desgraciado! Me la quiso robar, ¿vieron? Vale, ¿y qué necesito? ¡Ahí es donde entré yo! Espera un momento, espera un momento ¿Y qué tiene de chido esto? Ser un pollo Muchas cosas Eh, como... No se preocupen, me convencieron ¡No puede ser! ¡Qué épico! Pero No tan efiquísimo como que tendrás que conseguir 20 plumas para poder... ¡Ah, la madre! ¿20 plumas nada más? ¿Y dos huevos? ¿20 plumas? ¿Dos huevos? Casualmente tengo dos huevos aquí Yo tengo cinco, mira ¿What the fuck? Ahí está No, pero yo sí tengo dos, mira Ah, perfecto Te faltan 18 18, su madre, güey Digo, 18, no Si sale... Si sale... Si sale un pollo Si sale un pollo, soy... Ah, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿De dónde voy a sacar tantas plumas? ¿Cuánto? Eh, 20 20 plumas 20 plumas Bueno, 19 Porque tengo una Ah, sí, te la regalé Amigo Amigo, 19 plumas Pero los únicos pollos que están aquí grandes son ustedes Los chiquitos no dan plumas No Deberían buscar un nido o algo Ustedes vienen de un nido, ¿no? Y si vienen de un nido Hay pollos, ¿no? O sea, sí, pero No te podemos decir dónde están Los vas a matar ¿Qué pasará si yo cruzo? Digo, no, digo Si yo digo que no O sea, si les prometo que no los mato Ah, bueno, pues Entonces, pues Sí, eso no se nos prometes Podemos llevarlo Sí, sí, sí Vamos Sí, no, confío Confío en mí Yo, 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 yo Sí Promesa de boy scout, ¿ok? De chico explorador Oiga, chicos Antes de ir a su nido Quiero hacerme una mesa de crafteo Deme un segundito A ver Y debería hacerme Un pico Y una espada Por si algo me ataca No sé Por aquí, por aquí Por acá, mira, mira ¿Y cuántos pollos hay de su familia? Muchísimos Mira aquí ¡Uuuh! ¡Uuuh! What the fuck Si son un montón de pollitos, ¿eh? What the fuck Yo se digo que aquí hay como unas 40 plumas, ¿eh? Fácilmente No, muchísimo más Aquí tienes de todo Vale, vale, vale Lo bueno es que Lo bueno es que traje mi espada, ¿sabes? Para empezar a sacar todas las pinches plumas Ahora sí, Nalgón Ahora sí Ahora sí, Nalgón Ven para acá Vente para acá Vente para acá, Nal Ven para acá Y ahora hay que subir aquí arriba Y matar a todos Toma Toma, dente plumas Dente muchas plumas Toma, toma Toma No, que nadie corra Dime todas tus plumas, desgraciados Toma, toma Y toma tú también Su madre, amigo Todavía está contenta la bestia esa ¿Por qué van a estar a tu familia? ¡Monstro! ¿Cuál monstruo? Solo maté a 300 pollos ¡Monstro! ¡Monstro! No, miren, tomen, tomen No estén tristes Tengan esto Semillitas Semillitas para que estén felices, amigo ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Mírate, mírate ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, ya están repoblando, amigo El siguiente ¡No! Ok, chicos Tengo ya 55 Ya se me paró, mijito Plumas Mira, mira, mira Ponte aquí, ponte aquí Ven, ahí en la mitad Ahí en la mitad Ahí en la mitad Eso, gracias Ya estoy Eso Mira hacia arriba Mira hacia arriba Mira hacia arriba Ahí ¿Qué haces, amigo? ¡Ah! ¡What the fuck, amigo! ¡Espérate! ¡Me van a matar, amigo! ¡Tranquilo! Ok, chicos Por favor, esta vez no me maten Háganlo bien ¡Qué bien! ¡No salió de las manos de nuevo! Ponte, ponte, ponte ¡Un fallo! ¡Un fallo! ¡Ahora sí! ¡Dale! Estoy listo Estoy listo ¿Qué hace? ¡Qué raro está esto! ¡What the fuck, bro! Amigo, what the... ¡Argué! ¡What the fuck! ¿Bro? ¡Oh, sí, que podríamos decir que estás engallado! Amigo, te apagó mi ropa ¡Soy un pollo, amigo! Oye, pero estás bien feo Porque a ti siempre te salen malos rituales Yo estoy feo, amigo Mírate a ti Estoy bello Estoy bonito Estoy adorable Tienes razón Pareces como un pato todo raro del gallo Déjame, amigo Aún no evoluciono ¡Cocó! ¡Cocó! A lo mejor yo puedo ser un gallo ¡No, no! Sí, sí, sí Ya viste Tiraste un huevo ¿Qué es esto? Te salen huevos ¡Chifteale, chifteale! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡What the fuck! A ver, a ver, a ver A ver con el cul... No pasó nada, bro ¡Más fuerza! ¡No, sí, sí, sí! ¡Ah, what the fuck! Es que te chiveas Tienes que hacerlo con ganas compasión ¡Ay, what the fuck! ¿Y esto de aquí? Huevo herramienta ¡Uy, oye! Tengo huevo de item random A ver, esto se ve cool Espérate A ver Sí, a ver ¡What the fuck! ¡Oh, te da bloque! ¡Oye, espera, espera, espera! A ver, está 2-3, ¿eh? ¿Qué? Asecate Mira, te voy a dar ese huevito Y utilízalo con esos vaquitos De allá enfrente ¿Qué es esta cosa, amigo? Enseña el esquema ¡Ay, joder! ¡Madre, amigo! ¿What the fuck el huevo este? ¡No manches! Me dejaste un corazón ¿Y qué es el huevo herramienta? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Oh, me da! ¡Oh, what the fuck! Mira, me está dando el bloque ¡Oh! Mira lo que rompo ¡No! Me da bloques ¿Qué es esto? Huevo de teletransporte Amigo, los huevos están súper chetados ¡What the fuck! En cualquier momento No manches va a morir, creo Creo que se va a morir En cualquier momento ¡Perfect! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, nos trajimos! ¡Oh! ¡Oh, los traen también ustedes! ¡Ay, qué cool! Oye, ¿dónde estamos? Espérate, no avanzamos nada No avanzamos nada ¡Ah, le digo a la espalda, a la espalda! Espera, vengan para acá, chicos Hay que matar al Iron Golem Espérate, ¿no hay un huevo con el que pone el po... A ver Huevo de random A ver, random Ok, no me sirve de eso Huevo de teletransporte Este me lo voy a guardar ahorita Me sirve mucho A ver Un huevo que haga daño Si no yo quiero el mío ¡Eh, tengo un huevo de espada! Tengo un huevo de espada ¡Está chido! Este hace daño, ¿no? ¡Ay, me hiciste gastar mi huevo de espada, imbécil! Ok, tengo varios... ¡Uh, un huevo! ¿Qué es esto? ¿Un huevo empujón? Ahorita lo probamos Quiero un huevo que haga daño Espérate, chicos Quiero matar a este golem con un huevo chido Vale, a ver Tengo un huevo... ¿Qué le pasa? ¿Cómo lo quemaste? ¿Cómo pusiste un bloque con un huevo? ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ah! Pues es que hay un huevo Que es como huevo bloque ¿Te puedes dejar de quemar, por favor? Estoy hablando con mis... ¡Ah! ¡Cerojo! ¡Chu! ¡Chu! ¡El huevo empujón no hace nada! ¡Quídate cuando está en ataque! ¡No, pero a mí no es imbécil! ¡No, Dani! ¡No, se murieron todos! ¡Uy, pero me llevo un iron! Oigan, quiero probar este huevo ¿Qué hace? Póntalo ustedes Aquí, llegando A ver, Pancra Quédate quieto Perfecto, no hace nada ¡Ah, me coja! ¡Manos! ¡Te van a faltar, bro! ¡Aguanta! Oye, pero ¿cómo aguanta, no? Ahí está, se murió, se murió Tenemos huevo para poner el bloque Es que es el último huevo que no he probado No sé qué hace Lánzalo Selecciona el bloque al colocar sosteniéndolo Ok, me pongo el bloque ¡Ah! Ya entendí O sea, esto es nada más para colocar bloques así Ah, está chido O sea, está normal, ¿no? O sea, no es la gran cosa Está bien, está bien ¿Saben qué? Con esto va a poder pasar más increíble ¡Mierda! ¡No manches! ¡No manches! ¡Adiós, chicos! ¡Ah! 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 ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Por fin estamos libres! ¡Y what the fuck! Tenemos una fortaleza aquí Pero de piglins, ¿eh? A ver Somos pollos Y tenemos huevos Así que ¡Uy, what the fuck! Espérate, atrás mío Estoy viendo un bosque de Endermans ¡Qué cool! Sí, pero espérate Tenemos huevos de sobra Así que no nos da miedo ir a este lugar, ¿vale? Sí, no, no da miedo ¡Ah! ¡No, sí nos da miedo! Espérate ¡Hola, Magui! ¿Qué hiciste? ¡Listo! ¡Nos metimos! Sí Ah, vale Ok, hay que tener mucho cuidado Porque no tengo huevos que maten Y chicos No, espérate Te doy Se cayó el piquito Te doy esto En lo que regresa el piquito Pícale, pícale, pícale Depende ¿Esta fortaleza vale la pena? O sea, ¿encontraremos algo chido o en él? Ahorita lo vamos a averiguar ¿Hay que llegar hasta el centro? Digo, o sea, si está tu mamá, sí Ok, chicos Te das mucho cuidado Hay muchos piglins Y no creo que valga la pena Entrar a esta fortaleza O sea, no hemos encontrado nada Ni siquiera ni un solo cofre Ah, bueno Olvídalo A ver Ah, del 1 al 10 Tú eres un 10 Pero este cofre La verdad es que es una basura, amigo Es un What the fuck Espérate, que hay unos piglins feos Espérate, ¿dónde hay otro cofre? Aguanta ¿Sabes qué? Vámonos de aquí, amigo Vámonos de aquí Lanzo un huevo Venga, venga, venga Adiós Lanzo un huevo What the fuck Vámonos, estamos fuera Estamos fuera Gracias Mira, lo que hay acá Mira, mira, mira Logré sacarnos de la fortaleza Eh, what the fuck Amigo Amigo, es el chamo Amigo, ¿qué son esas cosas? ¿Mato? Es un pollo Es un ender pollo, amigo Que se tiene unas patotas Lo puedo matar así de chino A ver, toma, toma, toma Ay, what the fuck Con lo que baja What the fuck Es muy rápido, amigo What the fuck Es un ninja Amigo ¿Qué es esto? What the fuck Ah, es un enderpearl What the fuck Mira la forma que trae Es moradita Y tiene forma de huevo Es un huevito Ok, entonces hay que matar Un poquito más de ender pollos Ahora Oye, me encantan Esos ender pollos tan guapos Chicos Literalmente Aquí enfrente del bosque Este ender mansa Que hay una fortaleza O sea, what the fuck Ok, chicos Nuestra misión es conseguir Cuidado Chicos Maldito What the fuck Acabo de tirar un huevo Random y me dio manzanas doradas Qué cool Tengan cuidado Ya les tapeo aquí un poquito Tengan, tengan, tengan Para que tengan más corazones Con los huevos explosivos, güey Watcha ¿Viste? Se mueren de una Y me... Oh, me soltó un huevo Todos son huevos Aquí me encanta Huevo herramienta Oye, una duda Si yo lanzo esto al spawner Oh, lo rompió Y no me lo dio Así que ya valió Tenemos que buscar otra fortaleza Estás pendejo Chicos Por fin Después de muchas muertes Ya tengo los huevos de Blaze Los huevos Ender Pearls Y también los huevos aquí en la... ¿Qué le pasa? Vale, yo creo que ya estamos listos Para ir entonces Entonces, Ale, ¿no? No, 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 no Ay, macho Sí, sí, sí Tenemos que prepararnos Para luchar con el megapollo Gigante Ah, caray ¿De qué manera? Sí, sí, sí ¿El megapollo? Sí ¿Prepararnos cómo, amigo? Ya tenemos todo Mira, huevos aquí Ender Pearls No, no, no Eso no sirve, eso no sirve Hay que abrir las nalgas Y sacar muchos huevos Creo que nos están muriendo el viejito Ahí están preparados Para buscar Ah, vale, ah Vale, chicos Saliden las pompis Pónganse, pónganse, pónganse aquí Ahora las nalgas Tienen que abrir bien Tienen que abrir bien El que saque más ganas Espérate, me voy a quitar el pantalón Para que salgan mejor Con turbo, bro Sí Una Dos Tres Dios Su madre Su madre, amigo Mi dedito Mi culo Dios Dios Todos los que están saliendo, amigo No, pero ¿qué haces? Mi cola, huevo Pomada de la campana Chicos Después de media hora Cagando huevos Ya tengo Muchísimos huevos De TNT Explotó Yo no fui Explotó No, no vienes tantos, güey Aguanta Amigo, lo necesitamos Para el megapollo Voy a craftear Las perlas Esto es así Me da el polvo Y me dan los huevos Que son En forma de huevo, mira ¿Quieres aventar todo el primero? Que la avienta, que la avienta A ver, a ver Sí, a ver Para ver a qué dirección hay que ir Poder huevil Oh, monajón, monajón, monajón Ah, para otro lado Vale, todo se halla 10 segundos más tarde Lanzamos huevo Sigue siendo para adelante What the fuck A mí me llegamos a la Antártida A ver, a ver, a ver Chido Mira, tenemos que meterle el turbo Mueve las patitas Mueve las patitas Con patitas Con patitas ¿Cómo es que la aceleran, amigo? What the fuck Con los pies Con los pies Traemos andallas Es todo recto, güey Pero what the fuck Estamos ya en el Uy, un portal abandonado ahí, amigo Como tú, Dani Otro ojo Ay, mira, ya giro Ya giro, ya giro Está cochinada Me caga cuando está aquí bajo el agua ¿Será que está acá? Porque el otro ojo Lo aventé desde ahí Olvídalo Estoy viendo Mira, mira, mira Se asuma un poquito Sí, sí, sí Aquí abajito se asuma un poquito ¿Ya viste? Lanzaste un huevo Sí, pero no explotan el agua No explotan el agua Vale, ahora es momento De buscar la fortaleza Digo, el portal Espérate, me está golpeando Puedo reventar todo Puedo reventar todo Y así ver para dónde es, güey Bueno Mira cómo se generó Nuestro portal A la máquina Está con la matiza Vale, el portal no está bugeado Ok, está bien, está bien Creí que iba a estar roto Tiene un ojo, mira Yo tengo dos Ponemos los huevos Un huevo más, bien Vale, tenía miedo, güey Tenía miedo de que a lo mejor No se generara, eh Oh Espérate, espérate Primero nuestros sobrinos Es perfecto Sobrinos Pásen, tío Tía Claudia No, porque tiraste una perla Bueno Chicos, a la de tres Una Ay, mi armadura Una, dos, tres Ay, no Fallé Una, dos, tres Ya Falló Dios mío, qué bueno Estoy haciendo parkour Una, dos, tres, amigo Ya por fin Ahí está Chicos Por fin en el What Creo que nacieron Cuando los aventamos Al portal No los mates Saben mucho Saben mucho Saben mucho ¿Cómo que saben mucho? What the fuck Saben mucho, saben mucho Oigan, tenemos ahí arriba Una barra que dice Enderpollo, amigos ¿Sabes? Ay, no, qué horror Es el pollo gigantesco A ver, creo que la puedo Trajardear Tengo un huevo que te lo transporta Miren esto, miren esto Ok, confía en mí Si no morimos Ok, una, dos, tres En cualquier momento Lanzo el huevo No, madre Confía en mí Creo que lancé Ahí está Sí cayó el huevo Sí cayó el huevo What the fuck, amigo Enderpollo gigante Ok, tenemos Tenemos Oh, su madre, su madre Oye, pero hay que derrotarlas A mí los cristales Creo que con este Lo podemos romper bien fácil, ¿no? A ver, con los cristales Con el fuego Sí, 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 sí Es que latinamos a los cristales Mira, mira Los derrotamos primero Para que no se vaya a curar Lancen un huevo De estos explosivos a todos Aguas, aguas ¿A quién vieron? ¿Vieron un Enderman? No, no, no Para nada Si ven un Enderman Corran, simplemente corran Creo que si arrojo Todos los huevos Se va a romper, ¿no? Y ya está ¿Sabes? Así de fácil Sí, perfecto Vale, solo nos quedan Creo que dos cristales ¿Un cristal? Solo veo un cristal A ver, subo, 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 subo Pongo ¿Dónde está el huevo explosivo? Ya no tengo huevo explosivo No seas mamila, güey Dale, dale, dale Mueve tu bluto, mueve tu bluto Cistale, cistale A ver, ¿cuánto recibo? Tengo dos, tengo dos Ok, está bien, está bien Yo creo que con eso ya quedo Ay, queda uno ya lejos, güey No mames Vale, voy a hacer una torre A ver, para subir y derrotar Los últimos cristales, güey Último cristal Nalgón, vale Y ahora Un ataque aéreo de ese pollo ¿Qué dicen? Ahí, ataque Ataque aéreo, rápido Ponga ese huevo de espada Y lo atacan ¿Ok? ¿Están listos? Sí Una, dos, tres Vale Vas a morir, hermanos Te van a faltar Ey, está invocando pollitos, güey Toma Nalgón Ay, no le bajamos casi nada, güey Espérate No manches Espérate que hay unos huevos Aquí, está invocando pollitos de estos Ah, vale No aguantan nada No aguantan nada Está invocando mini pollos, güey Estuvo bloque Estuvo bloque Ah, préndalos Sí, cierto, en fuego Espérate esos pollitos ¿Qué pedo? Me están pegando Me están pegando What the fuck Me están pegando Ay, y si En vez de Tengo una idea Ah, me maté Adiós No le di No le di Adiós Lo estoy matando fuera del van What the fuck Mira la cantidad de pollos que he invocado Sáquense a la ñonga Es un desgraciado Lo podemos mandar a otro mundo, güey Ya no tienen esos huevos Un explosivo Ya no tengo más explosivos Pero bueno Creo que con esto lo matamos Se fue Se está Quiere volver Quiere volver No, 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 no Adiós No, me toman con él Vale Creo que Vale, no, no, no Shoo Shoo, nos marimos juntos, cabrón Nos marimos juntos No, 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 no Uh, buena, 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 buena Se están cayendo todos los huevos, güey ¿Lo hicimos? Se está cayendo Mira, mira cómo le bajé la vida No veo que le bajó Ah, no, sí le está bajando Sí, le bajó Sí, le bajó Amigo, poquito a poquito Vale, pues toca solo esperar Vamos a meter un huevo así bien Bien, así bien chido Vale A ver si cae No, no No cayó No cayó Lancenlo ustedes Lancenlo ustedes Ah, ahí está Ahí está Vale, vale Lanzo otro así Y lanzo uno así Ok, ya con ese Vale, perfecto Ahora solo toca esperar Que muera 8 horas más tarde Ok, chicos Creo que está muy tieso ese pollo Creo que ya nos pasamos Minecraft ¿Eh? Ya ganamos Ya se murió Ya se murió Sí, ya Ya no está Ya no lo veo Ah, perfecto Ahora yo soy el helero del trono ¿Qué te digo de aquí, viejito? Yo sé cómo te digo What the What the fuck ¿Cómo? Amigo Pancracio Acabo de creer Ah, 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 ah Vengan aquí No, no Dani, salgo Dani Dani, salgo Ah Shoot Shoot Shoot, amigo Mátalo, mátalo Yo qué sé Mátalo, Dani Mátalo Explótalo, explótalo Sí, yo no tengo huevos O sea, sí, pero no explosivos Sácate, sácate Amigo, nos traiciona Nos traiciona el pana Rápido, Dani Tú puedes, Dani Masácralo What the fuck Mátalo, Dani Eso, eso, eso Buenísimo Ganamos Ahora sí lo hicimos Vale Y solo para evitar que no pase de nuevo Ahí está Amigo, tenés que asegurar Y ahora sí, chicos Me he pasado Minecraft Dos veces Saludos a ti y a Chicken Dos veces The Das